hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego doodle gat por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar de manera gratuita por tiempo limitado se trata del juego doodle gat juego desarrollado por joy bits y publicado por la misma gente de joy bits en el año 2015 se trata de un juego indie casual de puzzles y construcción de mundos así que en este juego te encontrarás con un adictivo puzzle y juego de construcción de mundos en el que los jugadores y jugadoras deberán de usar la lógica y el ingenio para crear todo un universo a su gusto en este adictivo puzzle para todas las edades deben mezclar y relacionar distintas combinaciones de fuego tierra y aire además del agua para crear un universo entero por supuesto el universo no se cree en un día tendrás que empezar por un microorganismo simple para crear animales luego herramientas además de tormentas y hasta crear ejércitos todo para demostrar que puedes crear el universo pero claro cuidado porque el poder de la creación puede tener consecuencias involuntarias por ejemplo inventar la rueda podría desencadenar una plaga de zombies cosa rara pero bueno todo se puede ver con una prueba tus conocimientos divinos y reta a tus amigos en línea con el nuevo modo torneo cada vez que crees un nuevo objeto recibirás como recompensa por el ingenio y la sabiduría de algunos de los mejores filósofos y cómicos de todos los tiempos es un juego que ha tenido muy bueno ha tenido y sigue teniendo muy buena aceptación tanto por los jugadores y jugadoras como por la prensa especializada que le otorgó unas muy buenas puntuaciones así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de indie gala que como siempre os dejo el enlace abajo a la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y de esta promoción y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 11 con 99 euros y que por tiempo limitado lo puedes conseguir a 0 euros así que si te interesa pues date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que te está esperando hay para que la cojas bueno hasta aquí la noticia bye bye acordar de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente pues dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordar activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós